Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Un fuerte abrazo desde el Estudio de Guitarra Paco Godoy y Al Arte. Nos encontramos con la maestra Astrid Scott, directora del Estudio de Guitarra Paco Godoy y Al Arte. Les saluda su servidor, Aldor Divasi, director de innovación de Al Arte. Y nos encontramos con un invitado especial, William Samayoa. Él es director y fundador de Williams Producciones. Es un artista multifacético, actor, bailarín, ha hecho música original, es locutor también. También ha hecho sus propias direcciones de teatro, escritor, wow. Muchas, muchas facetas realmente de Willy. Bienvenido Willy, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Amor al Arte. Muchísimas gracias, Aldor. Qué enorme placer, qué enorme gusto recibir la invitación de este espacio que está excelentemente bien llamado, Amor al Arte, a esta academia fantástica que durante muchísimos años ha sido pues esa cuna de grandes artistas independientes también en nuestro país del lado de la música. Así que muy contento de poder compartir ahora con tu persona y con Astrid en este espacio. Muchas gracias, Willy. Antes de pasar plenamente a compartir con nuestro invitado, William Samayoa, hoy estoy muy emocionado porque estamos dentro de la semana del campamento online de la AMS, Asociación Mexicana del Método Suzuki, donde estamos participando yo como profesor invitado, su servidor Aldor Dibasi, profesor de guitarra Suzuki, con alumnos desde Argentina y México. Y nuestro alumno, Juan Andrés Salazar, también nos está representando en guitarra Suzuki y en este momento está en vivo desde Suzuki, Veracruz. Entonces, muy emocionado que al arte esté siendo mencionado o estemos en vivo a la vez en dos eventos distintos y muy emocionado también por parte del campamento virtual online Suzuki de la Asociación Mexicana del Método Suzuki que está resonando pues en varios países de América Latina y en corazones de las familias. Pues muchas gracias, Willy, nuevamente por estar aquí. Siempre queremos conocer acá un poco de la historia de las personas, cómo es que nació toda esa inquietud, ese ímpetu, si viene de generaciones atrás o cómo se conforma ese deseo del corazón de hacer tantas cosas. ¿Cómo es en tu caso, Willy? Willy, ¿no se escucha? Sí, por un momentito se frisó un poco la imagen, pero ya te escucho. Gracias, gracias. Pues siempre nos preguntamos acerca de la historia personal. ¿Cómo nos ayudó ese ímpetu, esa inquietud, si viene de generaciones anteriores o de dónde viene ese deseo por comunicarse y transmitir todo eso que haces? En tu caso, ¿cómo es, Willy? Bueno, mi mamá cuenta que su abuelito de parte de su mamá, de mi bisabuelo, era marimbista. Entonces, la música como que viene un poco de ese lado, del lado de la familia de mi mamá. Y decía ella que a mi abuelita le gustaba actuar en el colegio donde estudiaba y siempre tuvo como que esa iniciativa, no a nivel profesional, pero siempre le gustó eso. Eso podría tomarse como alguna referencia. Ahora, del lado personal, yo desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado el cine, siempre. Dicen que los niños cuando tienen sus juegos de pequeños es justamente lo que van a hacer de grandes. Y yo jugaba, junto con mi prima y mi hermano, jugábamos de hacer películas. Te diría yo que yo tenía como unos siete años, tal vez más o menos. Entonces, me gustaba mucho el cine. Luego, que mi mamá también ayudó mucho en el tema que, en el buen sentido de la palabra, mi mamá siempre fue novelera. Le encantaba ver novelas. Y yo siempre ahí con ella. Ahora, yo soy muy pegado a mi mamá y siempre he pegado a ella. Siempre he pegado a ella. Y eso de ver en la pantalla historias, actuación, diálogos, siempre me pareció muy fascinante. Y siempre quise verme ahí. Contestando tu pregunta, creo que es algo que con lo que nací, definitivamente no lo recuerdo. Como que, como algo tan normal, digamos, no fuera, no lo vi tampoco tan inalcanzable. Ese es otro tema interesante, que nunca lo vi inalcanzable, sino lo vi como algo que podía lograr. Y desde ahí me llamó la atención. Muchas gracias, Willy. Muy importante poder pensar en que lo puedes alcanzar. Entonces, enfocarte y actuar en consecuencia para alcanzarlo. Muy, muy hermoso esta parte, Willy. Muy hermoso. Y, bueno, ¿cuáles fueron entonces tus primeros pasos? ¿En qué momento fue que descubriste, bueno, tengo algo acá y quiero trabajar en esto? ¿Y qué hiciste a continuación como primer paso adelante? Mira, dándole justo lo que decías de la consecuencia de esto, yo creo que la mayoría de artistas somos, o en nuestro pasado, digamos, antes de expandirnos y entender cuál es nuestro camino, muchos somos muy tímidos y yo no me salía de ese formato del artista, ¿verdad? Siempre fui muy tímido y recuerdo que en el colegio siempre había bailes, siempre había actividades, ya sabes, por el Día de la Madre, por el Día del Padre, cosas así, quermés o clausuras. Yo siempre quise participar en algo, pero nunca me atreví porque me daba vergüenza, tenía miedo de hacer el ridículo, de que hiciera algo mal y quedarme marcado por vida, ¿verdad? Entonces nunca lo hice y recuerdo que tan solo una vez tuve la oportunidad que hubo una, en sexto primaria, lo recuerdo muy bien, hubo un encuentro como interescolar de teatro y hoy lo traduzco como que me contrataron de extra porque era una, yo creo que tenía que ver con los próceres, una cuestión así, ya no recuerdo muy bien la historia, pero tenía que ver con el 15 de septiembre, ¿verdad? Y yo salía de, era una escena en el parque central y yo salía de lustrador de zapatos. No tenía diálogo ni nada, solo lustrando, ¿verdad? Entonces podría decir yo que esa fue la primera oportunidad. Y mira que es interesante porque este lugar donde se hizo este evento que te digo, esa obra de teatro interescolar, muchísimos, muchísimos años después regreso a ese escenario ya como actor profesional, una cuestión interesante. Mi mamá es maestra entre tantas cosas que realiza y dirigía a un colegio y ella era encargada de hacer pues todas estas actividades igual. Crean coreografías para presentarse en las diferentes actividades, junto con las hijas de la dueña del colegio, mi hermano y yo, pero me tuvieron que rogar para que participara porque, aunque no éramos alumnos de ese colegio, ¿verdad? Pero a mí me da vergüenza y me da vergüenza, a pesar que a mí la música siempre me ha gustado. Me gusta la música, me gusta el baile. Algo que también traía, pero por la misma vergüenza a la pena, nunca me animé ni siquiera a sacar a una patoja a bailar. O sea... Creo que perdimos a Willy un momento ahí en su conexión. Me llamó la atención cuando... Entonces... Ahí estamos. Perdón, Willy, te perdimos por un momento. Ah, bueno, perdón. Yo aquí estoy... Yo te escuché hasta donde nos decías que te daba pena sacar a una patoja a bailar. Ah, bueno. Entonces no se perdió mucho. Entonces resulta que la mamá de esta dueña del colegio, doña Albertina Reyes, una cantante y guitarrista de la época de oro del artista en Guatemala, daba clases en la UPE. Entonces hay una... Hay una... Hay un certamen igual, ¿verdad? De jóvenes artistas. Y ella decide que vayamos a presentar estas coreografías que habíamos hecho en los... En el colegio, ahí en la UPE. Tendría yo como 11 años, tal vez, más o menos. Y es allí, podría decir, que la primera vez en la que me paro en un escenario... Y no actuando, sino bailando, ¿verdad? Así que ahí... Te lo comento porque ahí para mí es parte fundamental de empezar a perder el miedo, a pesar que no fue hasta sino nueve años después que yo decido, que de verdad me quería dedicar a esto. Bueno, muy interesante. Maestra Astrid. Sí, muy, muy interesante. Creo que concuerdo mucho contigo. Creo que a mí también me pasó algo parecido antes cuando quería empezar. Y de verdad que, pues, esas fuerzas y esas oportunidades son los que lo ayudan a uno a seguir. Y bueno, ¿cómo fue ese momento en el que tú dijiste, ay, sí, yo quiero, pues, continuar, me gusta esto, el teatro y todo, y quiero seguir con eso? Bueno, es una muy, muy larga historia, pero algo que me conoce y los que me conocen saben que hablo demasiado, pero voy a tratar de hacerlo cortísimo. Yo me dediqué cinco años de mi vida a la mecánica automotriz. Soy mecánico automotriz. Era una de las cosas de la familia, ahora el negocio de la familia, el tema de transportes, talleres y todo esto. Y llegó un momento, llegó un momento en el que yo dije, esto no es, esto no es, esto no es. Yo siempre lo cuento. Yo tenía la idea de poner un taller que se iba a llamar Service Williams y luego se cambió por Will and as Producciones. pero llegó un momento, yo tal vez tenía como 19 años, que ya no, ya no, definitivamente ya no, no había felicidad, no había nada, y yo le atraía todas esas ideas de poder hacer algo con la actuación en el teatro. Entonces decidí renunciar a eso y a toda costa conseguir otro trabajo porque no había, no tenía cómo vivir, ¿verdad? Entonces recuerdo que entro a una empresa a trabajar y lo primero que yo supe desde siempre era que en el momento que a mí me dieran mi primer sueldo, tenía yo 20 años, lo primero que iba a hacer era ir a inscribirme a la escuela de teatro. O sea, eso ya era de planta, ¿verdad? Y así fue, la verdad es que así fue como inicié y en donde tuve el valor y dije, no, después voy a llegar a mis 30 años, 40 años voy a llegar hacia atrás y por qué no lo hice, ¿verdad? Fue bastante difícil en la familia, en lo personal, ¿verdad? Porque realmente es complicado poder vivir del arte. Luego yo descubrí que escribía y como ya lo dijo Albert, también hasta canciones, él es testigo de eso. Pero así, así inició. La verdad es que tuve el valor de decir esto no quiero y una cuestión interesante, estando en la mecánica automotriz, dije voy a sacar un papel porque yo había aprendido. Yo estaba desde los 15 años como aprendiz y así fui creciendo y decidí estudiar un año, un curso para tener el papel de mecánico. Y la sorpresa que ya para terminar el año nos dicen vamos a llevarlos a una obra de teatro. Al que antes era Teatro de las Américas, hoy es, bueno, lamentablemente ya cerrado por la pandemia, el solo teatro y cuando yo veo esa obra de teatro, salgo de ahí al lobby, dije eso que acabo de ver es lo que quiero hacer. Así que sin querer también la mecánica me llevó a terminar de madurar la decisión y de ahí ya no me he bajado al escenario, ya era 15 años. ¡Qué hermoso! El maestro Paco Bodo decía que quien se sube al escenario ya no se puede bajar. De hecho, ese es uno de nuestros retos con nuestros alumnos que pronto tengan esa experiencia, porque cuántas cosas se dominan en un escenario, los nervios, el pánico escénico, todo lo que significa. Cuando, bueno, me llamó mucho la atención de tu primer papel, ¿no? Como un extra, creo que dijiste, ¿no? O cubriendo a alguien con este papel de ilustrador. ¡Qué lindo! También la influencia de mamá. Y cuando dijiste, me rogaron, créeme que pensé que estabas bromeando. Claro, con los años hubieran jurado que era una broma, que te ibas a reír, pero no, comprendo que era cierto, ¿no? Que te rogaron. A veces las personas no entienden, digamos, en las facetas personales, lo tímido que uno es o cómo uno es, ¿no? Pero hay un lado de comunicación, ¿no? Que igual le toca trabajar y darle para adelante. Entonces, es muy interesante de haber pasado a que te rogaran. Ahora ya me imagino cuánto hay que rogarte a la hora de tener una idea de una producción, ¿verdad? Así que vamos a empezar a armar las piezas de inmediato y de seguir adelante. Me llamó la atención cómo pasaron nueve años, ¿no? En ese proceso hasta de seguirte y de pasar de Service Williams a Williams Producciones. Qué lindo. Muy hermoso también. Y muy lindo dentro de tu historia que mi primer sueldo va a ser para mi escuela de teatro, ¿no? Y que trabajando dentro de la mecánica, dándole seguimiento a la vida y a lo que nos viene, ¿no? En el camino. Y lo que venía de herencia. Pero lo mismo, el teatro te venía persiguiendo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esa obra? ¿Hay algún actor que todavía recordés? ¿O qué tenía esa obra y qué te causó a continuación para que salieras decidido? Perdón, Aldo. La obra, ¿qué obra en específico? La obra que cuando fuiste a ver estabas trabajando en la mecánica y dijiste, no, esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, ¿qué te diré? Era de quinta columna de la directora Elma Ramírez, con quien después trabajé, que me invitó a trabajar. La obra se llamaba El Chompipe de la Fiesta, una obra muy divertida en la que actuaba Dora Samayoa, quien años después yo le cuento esta anécdota y ella formó parte del último elenco de los 10 años del estreno de Crónicas de un Apartamento, si recordás. Es el personaje de Doña Aura. Sí. Una de tus obras que ya tuviste la oportunidad de montar, de hecho, ¿no? Pasaste a dirigir, de hecho, a una de las personas que viste, entonces, por primera vez, tuve la oportunidad de dirigirla, de trabajar junto a ella. Así es. Así es la vida de fantástica en este medio. Es muy hermoso. Algo que yo admiro mucho, Willy, y lo he estado pensando especialmente en esto. Recientemente he estado estudiando, tratando de aprender más y entender todo esto relacionado con la industria cultural, economía naranja y similares. Dentro de la música también se da la creatividad, ¿no? Muchas personas hacen canciones, obras muy buenas y el tope se da en la distribución. Y ahí está el gran reto, ¿no? Al analizar otros casos también, quienes antes eran distribuidos, también eran devorados. Porque los distribuían. Entonces, es un reto muy interesante en este momento poder trabajar de manera independiente y encontrar nuevas formas de hacerlo. Y bueno, digo en este momento, aunque en realidad no es en este momento que arrancaste. ¿Cuánto tiempo lleva ya Williams Producciones? Desde que a mi hermano, ahí también casi que me robó. Mi hermano, que es mi contador general, me dijo, no, eso lo tienes que hacer una empresa como tal, la verdad, no puede ser nada más un nombre que se te ocurra ya desde el año 2008, que es a partir de ahí que estreno Crónicas de un apartamento, mi primera obra de teatro. Entonces, podríamos decir que son 13 años de Williams Producciones. Felicitaciones y adelante. Recientemente tuvimos una gran pérdida en Guatemala, bueno, en este momento todos los países, ¿no? Un abrazo porque ha sido un momento crítico dentro de muchas familias y comunidades, pero dentro de las pérdidas destacables, digamos, acá en Guatemala, en la rama de la actuación, el maestro Gerber Meneses, pues es un deceso trágico, ¿no? Que alguien que nos hace falta mucho en el medio, tuve la oportunidad de verlo actuar, alguna vez trabajé con él tomando fotografías para la obra que se llamaba La Empresa, perdona, Un Momento de Locura en el Teatro La Cúpula, donde estuve por un tiempo trabajando también y aprendiendo alrededor de, detrás de las tablas, alrededor del teatro. ¿Qué nos puedes contar de tus experiencias con el maestro Gerber Meneses? El maestro Gerber, por ahí lo publiqué alguna vez. Yo siempre fui muy apegado a la Universidad Popular, a pesar que nunca estudié ahí y recuerdo que se hizo un montaje fantástico hace muchísimos años, no recuerdo el año, de Don Quijote y bueno, hay dos Quijotes en Guatemala, uno es el maestro Gerber Meneses y el maestro Jorge Hernández Bielman, pero hicieron ese montaje y yo recuerdo que una de las películas nacionales que a mí siempre me cautivaron fue El Silencio de Neto y cuando yo fui a ver Don Quijote no sabía que el maestro Gerber era Don Quijote y cuando se abre el telón y yo lo veo me quedé sumamente sorprendido porque fue no puede ser este señor es el actor del Silencio de Neto una película que a mí me encanta y el personaje de él en específico que también no se pierde mucho de lo que es la realidad del actor ¿verdad? él era un artista en esa historia del Silencio de Neto y junto al maestro Julio Díaz si no estoy mal y y fue tengo que hablar con él tengo que presentarme y y esperé terminó la obra era un elenco fantástico en ese entonces que acompañaba esta esta obra y me voy al lado donde tienen la la galería en el en las famosas graditas ¿verdad? ahí en en la UP a esperar a que saliera y yo quería hablarle y maestro mucho gusto mi nombre es Willy Samayoa total que lo espero bastante tiempo y al fin sale pero la magia del maestro su don de gente la humildad fantástica el lo dulce que era cuando lo vi fuera de su caracterización acababa de ver a un monstruo sobre el escenario y era claro era el actor pero pero o sea nada de vanidad nada de o sea una humildad increíble yo dije este señor acaba de hacer esa gran obra de teatro esa gran interpretación me me cohibí la verdad es que me le quería hablar y ya no pude cuando me quería acercar a decirle algo ya no pude se me acabaron las palabras y solo alcancé a decirle mucho gusto felicidades como le digo felicidades por la actuación yo creo que él notó mi nerviosismo no sé y solo me volteé a ver porque estaba viendo los retratos de ahí de la galería y me dice muchas gracias nada más no hubo más años después en el quinto festival del acto único el festival de monólogos le tengo la oportunidad de entregarle el reconocimiento de trayectoria y fue muy especial fue muy especial definitivamente él lamentablemente no pudo llegar el día del evento pero ya después yo quise que eso quedara no solo írselo a dejar o que lo fuera a traer sino quise que quedara un bonito recuerdo y lo hice grabado está en mi canal de youtube incluso creo que está en facebook el maestro Jorge Hernández Bielman le entregó su reconocimiento de trayectoria así que me hubiera encantado compartir muchísimo más con el maestro Gerber definitivamente junto con él la maestra María Teresa Martínez la maestra Yolanda Coronado que también acaba de fallecer definitivamente son nuestros primeros actores son nuestros referentes quienes admiramos mucho a estos grandes maestros que dejaron un legado lamentablemente en una Guatemala que no no quiero utilizar la palabra valora pero los medios de comunicación se han encargado a que el artista sea muy poco conocido y que vaya un primer actor caminando sobre la sexta avenida y nadie se acerque a pedirle un autógrafo o una fotografía pero el legado lo dejaron ahí está intacto y definitivamente grandes personalidades que tuvimos el honor de compartir aunque sea unos momentos conmigo Gracias Vilen increíble realmente de verdad pues admiramos a todas estas personas y también pues a ti que alegre que hayas podido tener estas oportunidades y estos acercamientos hacia esas personas bueno yo quería preguntarte un poquito de cuáles han sido como fueron como esas principales dificultades o inquietudes que tú tuviste al momento de decidir bueno nos comentaste que fue tu hermano el que como que te rogó pero como fue ese momento de decir no si vamos a hacer William Producciones bueno hubo un interin interesante entre que yo dejo la mecánica y consigo ese famoso trabajo con el que entré a estudiar pasé por un momento muy difícil porque el asunto de la economía definitivamente tenía que funcionar había que vivir de algo y es lo que nos aqueja a todos los artistas en Guatemala en ese espacio yo escribo dos proyectos uno un guión para una película que hoy por hoy ya creo que va como por la quinta revisión la quinta versión y el otro un proyecto de televisión católico que se llama Semana Santa al máximo que luego se convertiría en el mayor éxito de buenas producciones en televisión escribo antes cine porque ese es realmente el objetivo y ese es el el lugar al que vamos a llegar y todo este tiempo ha sido el paso por el teatro y todas estas experiencias ha sido para desembocar en el cine recuerdo que ya estando en la en la escuela de teatro un amigo nos regala unas entradas para ir a ver una obra al teatro de liga la obra se llamaba a media luz los tres que es una obra si no estoy mal de un autor argentino Miguel Mijura o Mijura no sé cómo se pronuncia su apellido pero eran solamente tres actores dirigía la maestra María Teresa Martínez estaba en el elenco el maestro también un gran maestro que tuve la oportunidad de conocer y lamentablemente fallecido hace muchos años el maestro Salomón Gómez y Roger Ovalle y Gretchen Barnion hija de la maestra María Teresa tres actores una obra fantástica muy divertida pero yo ya tenía la idea o ya había escrito un guión el tema no era si escribía un guión o escribía un cuento o escribía un poema era escribir historias historias que salían de mi corazón y recuerdo que cuando vi la obra me llamó la atención que toda la historia se había se realizaba dentro del apartamento de los del personaje principal que lo interpretaba el maestro Salomón cuando salgo yo del teatro de ver la obra dije que que bien manejado que dos horas de historia sea dentro de un solo lugar que no haya necesidad de irnos que haya un una transición de escena que vamos al exterior no y era un era un apartamento bien hecho yo creo que esta esta anécdota nunca la he contado pero ahí decido que la historia la próxima que iba a escribir se iba a llevar a cabo dentro de un apartamento y de ahí nace la obra crónicas de un apartamento que es la primera que escribo que no se iba a llamar así se iba a llamar las mujeres no son como las pintan pero luego la historia fue fue madurando hasta que llegué al punto en que dije no no mejor que se llame crónicas de un apartamento y era la idea de que el apartamento tenía vida e iba contando estos sucesos que habían ocurrido ahí tiempo atrás entonces decido hacerlo escribo la obra y a todo eso pues ya yo estaba ya habían pasado dos años de que yo estaba estudiando y todo esto y dije no vamos a presentar la obra y cuál es el reto y lo seguí viviendo durante muchos años y hasta la fecha y es que me di cuenta uno que yo podía escribir historias que quería escribir historias pero que eran originales esta es una comedia de situación que esto se maneja más en México o en Estados Unidos más no en Guatemala la comedia que se maneja aquí es diferente en el vocabulario diferentes los escenarios hay personajes muy definidos tal vez no que hagan burla de cierto grupo de la población pero es este tipo de comedia que es más comercial o burlarse de los gobiernos o sacarle la sátira y yo sabía que yo no iba a hacer eso ¿verdad? yo tenía claro que eso no era lo que yo iba a proponer lo mío era original y entonces ese era el primer gran reto ¿verdad? y dificultad porque al ser original definitivamente en los teatros cuando un productor llegaba y decía mire yo tengo esta voy a hacer este montaje y obra de Miguel de Cervantes o de Alejandro Casona o de Shakespeare entonces son obras que ya se venden solo con el hecho de decir el autor ya se venden solas entonces entre darle el espacio a Williams Producciones William Samayoa con su obra tal que saber quién es entonces definitivamente más fácil dárselo a lo más seguro ¿verdad? entonces como que no había ese riesgo y ese fue realmente el verdadero el verdadero dolor quiero agradecer al maestro al trovador de Guatemala al maestro Ronnie Hernández quien sin ser él de teatro un músico fue el que me dio el espacio en el teatro jazz él tenía su espacio alterno a trovayaz para presentar y estrenar crónicas de un apartamento con muy bajo público estuvimos solamente un mes recuerdo y era una temporada dominical pero ahí logré encontrar la ayuda del espacio y y a pesar a pesar yo siempre lo he dicho a pesar de que el tema económico siempre ha estado bastante golpeado en cuanto a mis historias que la afluencia de gente es baja por la falta de ser comercial yo me considero un artista exitoso porque es un éxito llegar llevar a escena lo que uno ha escrito y gracias a Dios y eso me identifica a mí es que lo que se me ocurre lo escribo lo produzco y hasta que lo llevo a la lo pongo al aire digamos estamos hablando de televisión hasta que lo pongo al aire lo pongo en escenas de esteatro y si es un audiovisual de verdad cine hasta que lo presento también así que ese es el mayor reto ahora de ser original totalmente de acuerdo también te considero un artista exitoso Willy clickbait es una tendencia que ahora la describen así y es el hecho de poner precisamente el nombre de Shakespeare y detrás se persigue a Shakespeare pero no una nueva propuesta artística cultural que están haciendo ahí entonces es muy valioso el agradecimiento para Ronnie y para su espacio para Trovallas actualmente y para este espacio que estionaba para el lado del teatro porque precisamente eso es lo que hace falta como industria cultural tener estos espacios donde poder montar donde entregar para que las personas podamos asistir y acercarnos a estas creaciones me quedé pensando con lo que mencionabas de primeros actores caminando por la calle más transitada de Guatemala sin que nadie les pida un autógrafo acá enfrente de Estudio Guitarra Paco Godoy al Arte camina el maestro Joaquín Orellana también a veces pasa y pasa tan desapercibido que es increíble realmente eso hace que uno piense como artista si estos maestros no tienen ese reconocimiento ¿qué podría esperar alguien de una generación como la nuestra? me refiero a que tenemos décadas menos de experiencia aunque ya estamos cultivando también nuestras décadas propias digámoslo así muchas gracias si te considero repito un artista exitoso por todo lo que has montado por todos los trabajos que has hecho desde el teatro sobre las tablas lo que has grabado filmado en el cine por todo tu poder de convocatoria es algo muy hermoso me gusta mucho tu frase no sé si la voy a decir correctamente pero el arte tiene la capacidad de transformar el arte transforma y después la corregís y la decís como es por favor muchas gracias quería preguntarte sobre un actor más hablando de personas que deben tener más reconocimiento y que muchas veces no lo tienen y es el maestro Antonio Valenzuela ¿nos puedes platicar algo de tu relación con el maestro Antonio Valenzuela? ¿qué te puedo decir del maestro Antonio Valenzuela? yo recuerdo que cuando vi la historia del hermano Pedro cuando lo hicieron los canales de televisión abierta ya sabes él siempre muy propio y con el vocabulario casi que español su acento más bien cuando yo vi eso en televisión dije es increíble que habiendo tantos actores en Guatemala contraten a un español eso fue lo primero que pensé un buen amigo con el que luego compartimos mucho y la amistad se mantiene hasta el momento el gran artista Donald Salguero que le mando un saludo trabajaba con Quinta Columna y nos invita a ver una de las obras y me pasa exactamente lo mismo que me pasó con el maestro Gerber veo que dentro del elenco estaba Antonio Valenzuela y y no lo podía creer Donald me lo presenta platicamos una persona fantástica un gran maestro que definitivamente es un gran actor es un gran actor y cada vez que platicamos con él hay una cátedra de actuación siempre nos nos menciona algo en el año yo creo que fue por el año 2012 por ahí más o menos o 2011 él cumplía si no estoy mal 25 años de carrera o 30 no sé estoy ahorita un poquito mal con los números pero hablando de lo que decías con con Donald 2009 fue ya recordé 2010 perdón perdón 2010 él cumple 25 años de carrera yo tenía la obra de los Martínez que fue mi segunda obra esta comedia y Donald junto con Carlos otro gran amigo que le mando que le mando un saludo Carlitos Porras me dice fíjate vos que el maestro va a cumplir 25 años y nadie le va a hacer un homenaje yo quiero que le hagamos un homenaje y decidimos que dentro de esa obra que se había vendido para un convivio de los Martínez invitarlo y entregarle un diploma de reconocimiento por ahí está la fotografía y se lo entregamos por los 25 años y ese eso en específico fue como el punto de partida que me dijo a mí tres años después que ese iba a ser el objetivo del festival de monólogos entregarle un reconocimiento a los actores que tenían pues justamente muy poco reconocimiento y me parecía que el maestro Antonio no quiero utilizar la palabra menospreciar pero creo que no se le daba incluso dentro de los elencos no se le da el valor y el peso que tiene ese gran actor ese gran maestro no digamos el público ¿verdad? entonces yo hago el primer festival y le digo maestro quiero entregarle un reconocimiento de trayectoria que ya para ese entonces yo creo que eran 28 años y me dice muchas gracias muy agradecido y me dice algo que me dejó frío me dijo yo quiero actuar y yo me quedé y presentó el monólogo de Edgar Allan Poe del Cuervo y fue fantástico le dirigió Roberto Arana no sé si estoy mal esa Arana el apellido pero si es Roberto creo yo Roberto y fue fantástico fue fantástico verle actuar luego para el cuarto festival de monólogos le entrego el reconocimiento al maestro Jorge Hernández Bielman y siempre yo buscaba quien le entregara un reconocimiento una persona especial que le entregara el reconocimiento al actor invitado y recordaba que el maestro Jorge Hernández Bielman me decía yo solo tengo dos grandes amigos en el teatro y uno es el maestro Gerber Meneses y el otro es Antonio Valenzuela entonces le digo al maestro mire maestro quisiera que usted le entregara el reconocimiento al maestro Jorge perfecto me dice pero con una condición ¿cuál? quiero volver a actuar y vuelve a actuar es uno de los pocos actores que para mí que un gran maestro me diga que quiere actuar dentro del festival y actuó con bueno es un fragmento de la obra de El Sol de York es que no es un nombre bastante extenso la obra Ricardo III me parece Ricardo III Ricardo III sí y bueno las veces que hemos tenido la oportunidad de platicar es fantástico con él muchas veces con Donald nos lo hemos encontrado en la zona 10 o en la o en la sexta avenida y es 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 grato con él y una cuestión interesante me voy a ahorita que lo recordé porque es que de tantas cosas en el año 2009 sí año 2009 si no estoy mal bueno yo creo que estoy mal con las fechas pero si no fue 2009 fue 2007 yo creo que fue 2007 Aldo Luis Delcid un fantástico autor y actor compañero de aquella época escribe una obra que se llamaba Aparato Brutal Quinto Sistema o Sistema 5 que hablaba de la dictadura de Jorge Ubico y le habla a don Antonio para que interprete al licenciado Edmundo que él representaba a la a la población culta de ese entonces y yo que era el analfabeta Lucas como dice el nombre era el que representaba el a ese grupo de la población analfabeta había una escena en la que estamos presos los dos porque el gobierno nos mete presos y esa parte interesante de la historia era que que el gobierno no estaba viendo quién quién era pudiente quién no entonces ahí se iba y estábamos en la escena y el personaje de Lucas todo sumiso de que no es que es que nosotros nos merecemos que nos traten así y el licenciado Edmundo el personaje del maestro Antonio me decía no 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 puede ser que jueguen con el pueblo y que aquí que haya un un discurso bastante bien elaborado pero una escena muy fuerte y en una de las funciones justamente en esa escena yo estoy si no licenciado no sé qué cuando de pronto el maestro estalla en su interpretación y me agarra del cuello no así no es y así me me desconcentró me desconcentró yo me quedé así y dije no tranquilo esto es un aprendizaje fantástico porque dentro de la improvisación no estaba marcado nunca se ensayó así y en plena función me agarra y me y me zarandea todo y Aldor cuando yo salí de ahí de esa función esa noche dije a pesar que ya algunos años dije no necesito un diploma no necesito un reconocimiento hoy hoy me hoy soy actor hoy me sentí actor eso se lo debo al maestro Antonio Valenzuela porque no me asusté y me desconcentré 10 segundos pero con la misma absorbí esa experiencia de estar en el escenario con un monstruo de la actuación que de ahí en más si pude controlar eso de ahí en más podía controlar lo demás y yo ese día lo tengo como ese día en el que de verdad me sentí actor así que eso se lo debo al maestro Antonio Valenzuela que hermoso muchas gracias me hiciste pensar con esta frase no necesito un diploma cuántos eventos hay verdad que son esas historias de vida que uno lleva en el corazón como un tatuaje como una marca donde te pusiste de pie o trascendiste a un nuevo nivel gracias por compartirnos toda esa fuerza del maestro Antonio Valenzuela tuve la oportunidad de conocerlo de una manera inusual digámoslo así él trabajó con nosotros acá cuando empezamos en el arte hace 20 años estuvo con nosotros 20 años o más más o menos y entre las cosas curiosas que hicimos juntos no lo vas a creer cantar él me acompañó cantando una de mis canciones en el programa nuestros valores de la universidad de San Carlos que generaba el maestro Arturo Abril de la escuela de ciencias de la comunicación hablando también nos hablabas del colegio y cuando actuabas bueno en la universidad también esos otros espacios que importante cuánto dan la fuerza para que la gente se foguee y recuerdo al maestro Antonio Valenzuela en esto en el iglú digamos de la universidad de San Carlos de Guatemala y también en una elección de señorita Jutiapa que nos invitaron digamos como artistas me invitaron a cantar y llevé a él que me ayudó digamos a vocalizar esta canción en especial creo que era Amor de Luna y otra más por ahí y recuerdo cuántas personas lo recordaban con aprecio por su participación con el hermano Pedro que tuvo mucha fuerza en los medios de comunicación entonces algunos lo recordaban específicamente por ese papel gracias gracias Willy por compartirnos maestra Astrid gracias no gracias por compartirlo de verdad que son experiencias de anécdotas yo creo que me imaginé como todo ese proceso de verlos ahí en el escenario y que lindo la verdad es que si es algo bien interesante he tenido pocas oportunidades de estar dentro de alguna obra y de verdad es algo que nos explica es algún sentimiento muy bonito y de verdad que ahorita que nos estabas compartiendo y todo decía como que me trasladaba y decía no si como que esas pequeñas oportunidades bueno en mi caso verdad esas pequeñas oportunidades si son como algo que le da mucha fuerza a uno y lo incluso como a seguir y quitarse los miedos y la timidez y todo verdad entonces gracias William de verdad gracias por todo lo que nos has compartido bueno yo quería preguntarte un poquito pues ya nos has comentado un poco el teatro y todo como ha sido tu parte en el lado de la televisión como ha sido tu experiencia en ese proceso y en eso de estar en la televisión bueno eso es tan hermoso también porque hoy por hoy no hay un proyecto al que yo no haya entrado ni del teatro ni del audiovisual ni de la televisión ni de la radio que no fuera por un proyecto propio o sea nadie me ha contratado en teatro luego pues me han llamado y todo pero digamos nunca llegué como actor mire contráteme sino que yo me estrené como productor actor director hasta escenógrafo con crónicas de un apartamento y la televisión fue lo mismo yo creé este proyecto religioso cultural de la semana santa en Guatemala semana santa al máximo y lo hice en el año 2007 hice el demo y de esas cosas importantes dentro de la vida lo fui a presentar en los diferentes canales y en ningún canal lo toparon ¿verdad? entonces guardé ese demo desde el año 2007 y hasta el año 2013 que conozco a un gran amigo y hermano Luis Vargas actor también gran actor con muchos años de trayectoria nos conocimos en un elenco y me comentaba que él también era católico que también participaba de las procesiones y ahí decidí que podía invitarlo a que trabajara conmigo el proyecto de televisión y y fue así fue la verdad muy 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 rápido cuando yo lo conocí sentí esa yo me manejo mucho así por la intuición no soy perfecto me equivoco pero la mayoría de veces no me equivoco con las personas y y sabía que con Luis había algo había que trabajar algo y tomo el demo de Semana Santa al máximo y lo llevo a lo que hoy es Tivo Sports antes Canal 33 y y llevo el demo lo llevamos él se va conmigo lo llevamos y mira tengo este proyecto en televisión y es un programa de época y aquí está la sorpresa bendición es que dicen que sí dicen que sí y lo que yo siempre había soñado un canal que diera el tiempo de aire y que nos diera la producción el equipo el equipo de audio un editor y todo pero la mira de eso era quedarse trabajando en el canal para seguir produciendo más ya como un empleado pues y gracias a Dios todo se hizo todo se realizó y y entramos con Luis hicimos la primera temporada que este año nos despedimos con la octava que se cerró el proyecto pero hicimos la primera temporada en el año 2014 terminó en abril y ya en mayo yo ya estaba trabajando como programador con miras a quearme productor y al final de cuentas fui productor de como seis programas aparte de los propios y presentador también de otro programa que se realizó en el que compartí con mi amigo Luis y y luego ya entró Luis el Luis también controlaba el tema de deportes entró a producir y a presentar deportes y y bueno así fue la televisión el entrar con mi proyecto nuevamente o sea no no entré y llegué mire yo soy productor contráteme sino mire este es mi proyecto verdad y gracias a Dios que se que se pudo hacer así y ocho años de éxito luego el sufrimiento de conseguir espacio porque al año 2016 cuando bueno 2017 inicios de 2017 que hacen esta transición de disolver ese canal y convertirlo a deportes 100% ya obviamente ya no entraba ahí el el proyecto pues nos toca eh eh emigrar verdad a otros canales y empieza así como ya estuvimos en Canal Plus luego ya trabajamos en Grupo Nuevo Mundo que es Nuevo Mundo Televisión y Guatevisión eh Televisión Arquidiocesana entonces ahí empieza como que también un poco de de conocer los diferentes eh pero siempre como productor independiente verdad no 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 teniendo tanto contacto con los con las televisoras porque ahí ya se pagaba un espacio verdad ya se conseguía patrocinio y todo pero digamos que que mi experiencia en televisión tenemos congelado a Willy nuevamente por ahí bien esperamos que se restaure por ahí la señal en cualquier momento algo que quiero resaltar del trabajo de William Samayoa es esta ser de arte que que tenemos alrededor estos grandes maestros diciendo quiero actuar quiero quiero hacer una nueva obra creo que no siempre las personas notan detrás de todas estas producciones la importancia que hay en ese sentido para que actores y actrices hayan podido dar su obra para que hayan tenido este espacio para dar esas obras estos esfuerzos para brindar homenaje a quien no ha recibido perdón perdón estás perdonado Willy perdón perdón no sé qué pasó pero me sacó de la sesión no sé pero lo que decía era eso entonces entramos a trabajar con Luis y bueno ella se quedó trabajando en deportes y bueno un éxito total semana santa al máximo que es el proyecto más exitoso de Williams Producciones sin duda que nos dio un reconocimiento pues muy gratificante conectar con el público que te reconozcan que te que te pidan una fotografía o un un autógrafo es definitivamente la televisión es algo de lo que más disfruté hacer sobre todo compartir con con mi amigo Luis que también estuvimos en el otro programa que se llamó identifícate con tres temporadas y muy 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 gratos recuerdos felicitaciones por todo ese trabajo es muy impresionante con el paso de los años y la determinación y el trabajo constante cuánto van floreciendo los distintos proyectos yo estaba resaltando esa sede de arte que tenemos me impresionó mucho que grandes maestros primeros actores dijeran quiero actuar quiero actuar necesito actuar estaba resaltando la importancia de las producciones de tener un espacio para poder actuar de reconocer y darle homenaje a quienes otros no lo hacen ¿no? y resalto aquí el trabajo de las producciones y lo que lo tanto que has hecho así que Williams Producciones eso es un gran aporte pues a nivel cultural a nivel histórico obras que no se hubieran planteado personas que no hubieran recibido homenaje simplemente no sé como tener deportes y no tener canchas ¿verdad? algo similar entonces gracias por ese aporte en el ámbito cultural en la industria naranja como llaman desde las propuestas de Colombia creo que es muy importante que tiene que ser más más comprendido ¿no? y que ahí es donde tenemos que seguir trabajando más adelante creo que personas con el trabajo que has hecho digamos en ambientes como México y Estados Unidos wow serías internacionalmente famoso hubieras trascendido muchas fronteras y bueno nos toca aprender por qué a veces cuando pensamos desde Guatemala y México no comprendemos que bueno en México hay más de 40 ciudades distintas Estados Unidos no sé cuántas ciudades tendrán entonces en cuanto a números son grandes diferencias y debajo de esos números pues la infraestructura y los deseos de hacer las cosas pensaba también en Guatelinda artistas que nunca decían que no y cuánto más pudieron haber hecho si el medio hubiera dado la pauta el mismo Joaquín Orellana y los maestros que nos decías que caminan en la sexta y nadie los saluda o reconoce pues gracias maestro Willy por todo este trabajo que has hecho por lo que seguís haciendo y adelante por favor con muchas ganas maestra Astrid muchas gracias sí felicitaciones Willy de verdad que cada uno como esa determinación y todo lo que ha sido buscar realmente es impresionante o sea se nota como que esa pasión que tienes por todo lo que haces entonces felicitaciones bueno yo quería preguntarte como que ha significado el arte para ti y el trabajo con el profesor Aldor digo así bueno como muchas cosas dentro de lo que he hecho con Aldor fue algo bien especial porque me me hizo darme cuenta que voy a seguir siendo un cantante frustrado una de las cosas interesantes de todo esto es que yo escribo el guión como les comentaba escribí el guión de esta película luego el demo de Semana Santa al máximo pero lo que después escribí antes de escribir crónicas de un apartamento que era teatro era canciones y tendré unas 25 canciones escritas más o menos que era en mis sueños guajiros diría un gran amigo actor Arturo Rodríguez estaba pensado para hacer dos discos o ya casi que ni se hacen discos pero eran dos discos y eso era lo único que quería era lo único que quería hacer entonces yo siempre he caminado toda mi vida he caminado me gusta caminar me ayuda a pensar me he recorrido la zona 1 de punta a punta y así fue como conocí al arte y creo si no estoy mal y me me corrige Aldor quien me atiende o con quien trabajaba en ese entonces era el maestro Fernando Varela y yo lo que quería era ver el tema del canto porque quería llevar a a buen puerto el tema lo de las canciones pero así así es como como alumno verdad como alumno empiezo a conocer a a Aldor y y luego bueno me di cuenta que que definitivamente era un proceso muy complejo que para ciertas cosas había un talento para otras no y y realmente el el como artista responsable también lo lo entendí el no el 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 darle digamos que dejó de ser una prioridad el tema del canto con 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 esto y y continué con el tema del teatro pero lo que me gustó del maestro Aldor es primero es que es independiente como yo y que es original como yo entonces había dos artistas aunque era alumno y maestro que por su lado luchaban luchaban porque porque su arte por compartir el arte que al final de cuentas es eso ¿verdad? el compartir compartimiento que es lo que decía Aldor bueno ahorita el lema Aldor es el arte tiene la capacidad de cambiar actitudes comprendamoslo es así entonces el compartimiento que es lo que siempre el arte defiende ¿verdad? y prolifera luego ya me tocó pues aceptar invitaciones agradecido con Aldor que la los eventos por esos años siempre me invitaba para que fuera su maestro de ceremonias siempre muy muy agradecido luego ya cuando vino el tema de los audiovisuales el ayudar a locutar ya como locutor también a locutar algunos comerciales para al arte escribirlos grabarlos allá en su estudio bueno mi programa de radio el ángulo que también todo mi programa de radio en línea el demo se grabó en al arte con el apoyo de Aldor ahí sí aunque hicimos un ahí sí hizo magia Aldor pero sí se grabó la canción del tema verdad del tema del programa de radio que junto con Marlene Saavedra hicimos en su época y bueno qué decir cuando yo jugaba con el tema audiovisual Aldor me permite que dirija su un video de un tema fantástico que me encanta mágico lugar y y bueno eso o sea qué significa para mí el arte es es una parte de este camino con el que hemos recorrido y nos hemos encontrado con amistades la última vez que compartimos fue en esta obra que importé desde España pieza para dos actores en el festival del centro histórico del año 2016 que justo fue en el marco de mis 10 años de carrera y y Aldor pues tuvo la participación musical en vivo en esta obra de teatro así que muy contento muy contento de ver también lo mucho que ha crecido al arte y y que no se cansa y que apenas lleva sus primeros 20 años poquito más muchas gracias Willy gracias solo quiero aclarar que nunca quedaste descalificado del canto que yo recuerdo podemos seguir intentando no no yo por eso yo dejó de ser una prioridad para mí porque dije no 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 es 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 mucho 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 tiempo no para el arte no yo la cuestión es la constancia y el trabajar y el trabajar pero habían otras prioridades en ese entonces que y que al final el canto nunca fue una prioridad fue un fue un capricho pero te sorprendería saber que que ya tengo una idea en la que o sea de que me ves cantar no es cantar pero ya tengo una idea de cómo cómo mover todo eso para para llevarlo a a un audiovisual interesante eso te iba a decir pero no se van a quedar esas canciones no se van a quedar eso te iba a mencionar algo que fue no se van a quedar escondidas esas canciones claro claro eso fue muy lindo esa experiencia que vinieras acá y que las cantaras y las tararearas y sin saber en que escala están y tonalidad ni acordes nada y bueno buscar las escalas me fascina ese trabajo ahí a como los maestros quisiera más verdad me gusta tanto quisiera que más personas me dijeran y esta canción y qué le ponemos arreglos etcétera entre paréntesis ya que mencionamos esto quisiera mandar un abrazo para Vicky Galvez ella ayer me compartió que estrenó su nueva canción Mis Lunas bueno su nueva canción en cuanto que esté en YouTube ahí ya para el público pero con ella también trabajamos sus arreglos hace algunos años y un abrazo para ella así que Willy también tiene por ahí mucha música reservada que esperamos en algún momento salga además del gusto por las coreografías la danza Willy es una caja de sorpresas realmente les invito a que lo sigan en todas las redes sociales de lo que hablamos hoy fue una inmensa cantidad de temas y me quedo como con la mitad por ahí de hacer más preguntas y de seguir indagando pero Willy estamos muy contentos de estar hoy acá con vos en Amor al Arte gracias por este espacio por compartir con nosotros todos estos años también es muy inspirador e importante también para nosotros ver a más artistas independientes que hacen sus propias producciones y que le dan vida y sentido a la gestión cultural resalto y admiro hoy que no te quedaste con el deseo y esperaste que alguien te convocara todavía estuvieras esperando y por el contrario a parar a convocar a de los más grandes maestros y escribiste ahí parte de la historia dentro de la vida de ellos y eso es escribir la historia de nuestra vida de América Latina de Guatemala de nuestra gente así que gracias Willy de todo corazón por ese trabajo que has hecho que has estado haciendo y adelante por favor con mucha fuerza muchísimas gracias Aldo definitivamente para mí desde que recibí tu invitación fue muy grato aunque pase tiempo de no verse sabes que no verse uno sabes que te aprecio mucho y que bueno ya contamos ahorita unas historias pero sí esas largas esas largas noches para cifrar el tarareo ¿verdad? fue y el famoso no llegas más no llegas a la nota la nota está aquí así que yo te agradezco la amistad Aldo ese compartimiento de lo que en su momento se hizo también con el encuentro coreográfico y no nada bendiciones para el arte y que siga cosechando más éxitos que yo diría que los nacionales ya se han cosechado bastantes pero que sean más internacionales que es lo que lo que estás realizando y felicidades siempre al arte y siempre esa admiración en el recuerdo a tu gran maestro el maestro Paco Godoy Paco Godoy muchas gracias sí recuerdo hace 10 años cuando nos ayudaste a encarnarlo de alguna manera para los 10 años en el décimo aniversario y bueno ahora que los 20 años fueron en línea no nos pudimos reunir pero muy pronto cuando estemos presencialmente otra vez te pedí que seas nuestro maestro de ceremonias que ha sido nuestro maestro oficial ya durante muchos años muchas gracias maestro Willy un abrazo y por favor síganlo en todas las redes ¿cuáles son tus redes Willy? por favor para que todos te busquen actor arroba actor Willy actor bien bajo Willy Samayoa en Instagram y Willy Samayoa en Facebook y Willy Samayoa en el canal de YouTube que ahí está todo lo que hemos realizado y y bueno ahí ahí me pueden escribir muchas gracias ahí está la canción de Mágico Lugar que Willy me hizo también el honor de que tuviéramos este video de esta canción y muchas gracias nuevamente Willy maestra Astrid sí muchísimas gracias felicitaciones a ambos de verdad son un gran ejemplo para muchas personas y para las nuevas generaciones entonces felicitaciones y esperamos por muchas más personas que animen y se atrevan a hacer lo propio lo único que así como ustedes lo han hecho así que felicitaciones y bueno saludamos a todas las personas que nos están viendo y aquí con aquí en el programa y están junto a Willy bueno ya para terminar así como Willy nos decía quería preguntarte un poquito Alder de cómo ha sido esa experiencia esta semana ya que él se condicionaba de las actividades y momentos internacionales cómo fue tu experiencia esta semana en el campamento no de México muchas gracias sí realmente la experiencia con la AMS esa asociación mexicana del método Suzuki ha sido muy hermosa a lo largo de toda la pandemia hay iniciativas como Suzuki Veracruz en México que estaba hace un momento en vivo al mismo tiempo que nosotros ahí estaba siendo entrevistado Juan Andrés Salazar entonces son programas que han permitido que veamos qué es la filosofía Suzuki desde las familias niños que cuentan su experiencia mamás y papás que cuentan su experiencia profesores y profesoras también que contamos nuestras experiencias y este campamento virtual pues es una iniciativa maravillosa estoy sorprendido por todo lo que conjugaron estuvo por ejemplo la maestra Sharon Jones hija de la de Dorothy Jones fundadora de CESE que es Suzuki Early Childhood Education desde Canadá maestros y maestras que son entrenadores de profesores de guitarra conferencias todos los días para padres y madres de familia para profesores clases magistrales para los niños con maestros de distintos países tuve el gran honor de tener alumnos desde México y desde Argentina y compartir con la maestra Carla Carbone y la maestra Manuela Iparraguirre ambas de Argentina quienes le dieron clases a Juan Andrés Salazar de acá del estudio de guitarra Paco Godoy y al arte entonces gracias por preguntar yo la verdad estoy muy emocionado el campamento digamos que supera las expectativas nos sorprendió clases de pintura clases de al cross clases de todas las edades muy impresionante invito a que más personas de Centroamérica nos acerquemos también a suzukimexico.org la asociación mexicana del método Suzuki incluso podemos ser partes podemos ser parte de la asociación aunque no seamos de México y aunque no estemos en México y es una comunidad enorme muy poderosa muy fuerte y es lindo ver trabajar a una comunidad tan fuerte en equipo unos de la mano como vosotros y haciendo que ese trabajo llegue a todas las edades y a todos los países la verdad es que muy agradecido con la experiencia y gracias a usted también por preguntar gracias a toda la comunidad en estos días estrenamos unos videos cortos por ahí para que practiquen en la guitarra y suscríbanse a nuestros canales también gracias pues muy bien estamos llegando al final de nuestro programa solo no quería despedirme sin leer este mensaje que dice Aranza Méndez quiero que me den la oportunidad de escucharme y que me digan lo haces bien o mal necesitas mejorar mucho poco esto lo otro no quiero terminar frustrada con gusto Aranza si lo hablas de parte de la música nosotros tenemos una Discovery Station es una reunión de 20 minutos que es gratuita ahí nos podemos reunir nos compartes todas tus inquietudes que has hecho que te gustaría hacer cuáles son tus metas y musicalmente nosotros te comentamos qué es lo que consideramos que sería mejor para ti ya sea en nuestra institución o en la institución que más te convenga a ti y si tu iniciativa va del lado del cine de la producción de la televisión de la actuación pues te pedimos que te comuniques con William Samayoa a una de sus redes igual te puedes comunicar con nosotros y te ponemos en contacto con Willy Samayoa muchas gracias a todos a todas a quienes ven este programa en vivo también a quienes siempre nos cuentan que lo van viendo en el transcurso de las horas de los días de las semanas y a quienes nos lo ven también en YouTube un abrazo para toda la comunidad muchas gracias maestra Astrid Scott también por todo su trabajo maestro Willy muchas gracias nuevamente solo no sé si tienes alguna frase de despedida o algún mensaje final que quieras antes de despedirnos bueno solamente reiterar mi agradecimiento al arte y y este espacio por amor al arte así que muchísimas gracias y pues nada a consumir arte del que más nos guste y a los artistas pues que no se duerman que sigan creando porque esa es la única manera en la que podemos pues mantener esta esta máquina de arte en Guatemala funcionando así que muchísimas gracias y recuerden que el arte tiene la capacidad o el poder de cambiar actitudes así que por favor comprendamos desde el estudio de guitarra papo y el arte nos despedimos te esperamos la próxima semana en amor al arte hasta pronto chao chau